Gracias, licenciado. Ya me estresó un poquito, qué bueno que está aquí para ver un poquito. Voy a presentar un poquito a mis compañeros. Está el doctor Teófilo Garce Elizondo, el doctor Raúl Fernando, el doctor José Manuel Ramírez Aranda y el doctor Félix Martínez Lascano. Dije el puro nombre porque el currículum es muy largo. La verdad ahorita se los voy a leer y no quiero estar repitiéndolo. Un poquito sobre mí. Yo soy el doctor Manuel, soy médico de familia, estoy estrito al hospital universitario. Veo por ahí unas caras conocidas, me imagino que participaron en los demás talleres. Y eso me alegra mucho porque la dinámica de los talleres estaba hecha para que fuera continuo. O sea, un taller tiene que ver con el otro taller y así sucesivamente. Me voy a bajar de aquí. Me voy a tirar un brinco, espero no caerme. Bueno, este taller se llama La importancia de manejar efectiva y adecuadamente el estrés diario. Yo ya me presenté, entonces quiero conocer un poquito al público. Aquí también obviamente tenemos familias que tienen niños con alguna condición, específicamente síndrome de Down. ¿Me pueden levantar así la mano para saber cuántos nos acompañan? Una gran cantidad. Gracias. Gracias. Las demás personas son obviamente profesionales que trabajan con estas familias, ¿verdad? Ok. Hay licenciados, psicólogos, enfermeras, por allí, ¿escuché? ¿Usted qué es? Trabajadora social. Psicólogo. Maestra. Allá atrás. Maestra, muchos maestros. Trabajadora social. ¿Y usted? Maestra. ¿Usted qué quiere? Psicólogo. Muy bien. Maestro, psicólogos, trabajadoras sociales y estudiantes. Ya. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del estrés. Ponme la primera. El taller tiene objetivos. Los objetivos son muy claros y son poquitos. Conocer lo que es el estrés. Yo creo que todos la mayoría de nosotros lo conoce o lo ha vivido. ¿Alguien de aquí que pueda levantar la mano y me pueda decir que nunca se ha estresado? Solo una persona allí. ¿Alguien ahorita en este momento que diga, yo ya estoy estresado ahorita, hágame algo. Ahorita todos andamos relax. Usted está ando estresada. ¿Alguien más? Yo la voy a dejar arriba porque ando estresado también. Lo otro es reconocer el estrés en nuestra propia familia. Todos tenemos familia, obviamente. Sean primos, hermanos, mamá, papá. O mejor esposos, obviamente hijos. Entonces, yo creo que saben cuando el hijo está enojado, cuando su esposo o esposa está molesta. O cuando es así de que, ¿sabes qué? Ahorita no le vamos a hablar porque vino, tuvo un día malo, por así decirlo. Y pues lo interesante aquí es conocer cómo manejar el estrés. Porque muchas veces tuvimos un mal día, pero pues, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, pues vamos a platicar un poquito acerca de qué podemos hacer cuando estamos así. Entonces, la primera pregunta, como esto es algo que es dinámico, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es el estrés? ¿Alguien que pueda participar? Que me levante la mano tantito. Si no, le aviento el micrófono y al que caiga. Eso, usted. ¿Para usted qué sería el estrés? Estar irritado. Estar irritado. Por ahí vi otra mano. Ahí voy, para allá. Le voy a sacar la vuelta porque por aquí está muy lejos. ¿Quién era la mano? Usted. ¿Para ti qué sería el estrés? ¿Algo que te afecta en tus actividades de la vida diaria de manera negativa? Bueno, todos asertivamente manejan irritación o algo que te hace enfadar, como ya nos compartían. Aquí les pongo algunas caras, no sé si se les haga conocidas o qué piensen al respecto. O uno dice, pues, ¿cuál es la mía? La primera, pues, una señora, no sé si le duele la cabeza o está pensando en los problemas de que pagaré, no pagaré, tendré para pagar o no. Allá el señor, como que se le hizo tarde, venía al congreso y no alcanzó a llegar. Y el último, pues, no sé qué le habrá pasado, que hasta está echando humo. Le doy a hacer otra pregunta. Alguien que quiera participar, pero no le doy a decir la pregunta hasta que la levanten. A ver, ¿quién se la avienta? ¿Quién se atreve? ¿Quién dijo yo? Él, ya lo he hecho de paleta. ¿Usted, cuando se estresa, qué es lo que sucede? ¿O qué dice? Yo, no, yo soy de las personas que me estreso y me enojo y hago berrinches. ¿O cómo lo toma usted? Me enojo, regularmente me enojo, ¿verdad? Me enojo. ¿Cómo me estresa? Yo me enojo por mi hermana. Ah, ya sabemos quién es. Bueno, el estrés se manifiesta en las personas de diferente manera. Pues, al final de cuentas, todos somos diferentes. Entonces, hay personas que, pues, dan por estresarse y van directo al refrigerador. Entonces, el consuelo, pues, estar comiendo. Al cabo, dicen que las penas con pan son buenas. Otras personas, pues, son un poquito más irritables. Entonces, no, yo voy a cerrar la puerta y ando azotando y ando hablando con todo el mundo y echando pestes. Tristy, por favor, la siguiente. Entonces, vamos a ponernos un poquito más científicos. Entendemos el estrés como la reacción del organismo a una experiencia amenazante que lo activa más rápido que su capacidad de adaptación para controlarlo. Está medio largo, ¿verdad? Esa cosa de ahí que puse de definición. Pero ahí les subrayé unas cositas. O sea, su capacidad de adaptación para controlarlo. ¿Alguien más que quiera participar tantito? Así, levantar la mano y ahorita le hago la pregunta. Allá atrás. ¿Qué se imagina por una capacidad de adaptación para controlarlo? O sea, ¿usted qué se imagina con esa frase? Es la manera en cómo nosotros debemos de tener la mente fría para que no nos afecte en gran medida. Así es. Muchas veces pasan situaciones que a lo mejor están un poquito fuera de nuestro alcance o son por sorpresa, vaya. Entonces, no tenemos en ese momento una capacidad de reacción pues para dar una respuesta adecuada. La otra frase que dice allí. El estrés se elabora mediante una evaluación primaria donde se elabora un significado de la experiencia y una evaluación secundaria donde se elaboran estrategias de afrontamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues supongamos que me quedé sin gasolina. Estoy en el tráfico, iba a una entrevista de trabajo. Entonces, tengo una evaluación primaria. ¿Qué puede significar que no vaya a la entrevista del trabajo? A lo mejor significa que no lo voy a obtener. En la evaluación primaria, pues son una serie de ideas de lo que está ocasionando, pues qué significado le voy a dar. Y la evaluación secundaria es qué voy a hacer. Por eso, si me quedé sin gasolina, pues voy a buscar una gasolinera, ¿verdad? Entonces, yo aquí les puse una diapositiva, que es un poquito para hacer una analogía. Allá arriba está una astilla. ¿Quién de aquí nos ha encajado una de estas? Todos, ¿verdad? Alguna vez nos hemos astillado. ¿Qué sucede cuando nos astillamos? Hay dolor, obviamente. Arde. O luego te quitas la astilla y como quiera sientes que la traes allí. Entonces, lo primero que hacemos, pues reconocemos. Ah, me duele. Entonces, sé que algo está pasando. Después lo identifico. Sé que es una astilla. Después, pues busco cuál es la solución más adecuada. O sea, no sería adecuado por decir, ah, si tengo una astilla, pues voy a poner un encendedor para quemar la madera y quitarme la astilla. O uno va pensando cuál es la solución más adecuada de acuerdo al problema. Entonces, pues lo más adecuado, pues sería quitarlo con una pinzita. Y de esa manera, pues evaluamos resultados. Bueno, todo esto es un proceso. Reconocer, identificar, buscar alternativas de soluciones y escoger la solución más adecuada. Y obviamente, pues evaluar los resultados. Allí arribita. Cuando somos capaces de identificar lo que a nosotros mismos nos ocasiona estrés, cuando identificamos los recursos de los cuales disponemos para manejar el estrés, y cuando interpretamos de una manera adecuada una situación de estrés, pues somos capaces de lidiar, obviamente, con el estrés. Y por ende, pues somos capaces de vivir plenamente. Regrésame al anterior. Ya lo que les decía. Primero, reconocerlo, identificarlo, enseñar soluciones y evaluar resultados. Bueno, el estrés no solo afecta a una persona. Si entendemos a la familia como un sistema, donde lo que le ocurre a un miembro afecta a los demás, podremos entender cómo el estrés de una persona nos afectará a nosotros en diferentes grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por decir, mamá tuvo un mal día, todos en la casa la van a llevar. Porque si mamá es la que cocina y viene de malas, a lo mejor le va a echar más chile, órale, a todos, que les arda. Entonces, por uno, pues la llevan todos. O sea, el ambiente ya en la familia, pues ya no es tan light, por así decirlo. Mira, esa es la primera, Tristi, la imagen. Entonces, volvemos. Reconocerlo, identificarlo, enseñar soluciones y pues evaluar los resultados. Les voy a hacer otra pregunta. Igual, ¿quién me levanta la mano? Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Sí, la Enrique para servirle. ¿Usted tiene familia con algún niño con Down o trabaja con familias? Trabajo con familias y tengo un primo. Tiene un primo, ok. ¿Usted qué le estresa? A mí, algunas, no, algunas situaciones, más que nada en el trabajo. Usted es del trabajo, dice. Entonces, cuando le encargan mucho trabajo, estar horas extras, ¿o qué diría? Más que nada cuando te piden algo imprevisto. Que necesito esta papelería ya para mañana o más tarde mañana y te hablan a las 10 de la noche o lo que sí ha pasado. De que, ay, tener que hacerlo ahorita. Y si no lo tienes o no lo tenías planeado hacerlo. O que llegue un padre de familia que requiera alguna ayuda y no tengas, que no te avisen. Va a venir un padre de familia que necesita hablar contigo. Entonces, tienes que buscar la estrategia de cómo explicarle con lo que tienes a la mano. Entonces, nos quedamos allí en que, pues, usted identifica que es lo que lo estresa, ¿verdad? ¿Y cómo se da cuenta que está estresado usted? Entonces, ¿qué es lo que hace? A mí, lo primero, cuando siento estrés, me empiezo a doler el cuello y tengo un tic en el ojo. Me empiezo a temblar el párpado y toda esta zona de la cara. Y yo, ay, ya, ya me estoy estresando. Cuando vieron la novela de Betty la Fea, cuando le sale el párpado, algo así. Bueno, entonces, lo reconoce, lo identifica. ¿Y qué soluciones hace usted? Dependiendo. Si estoy en mi casa, nada más me siento ahí en el sillón y empiezo a hacer ejercicios de respiración. Tenso más el cuello y lo empiezo a relajar poco a poco. La vista, las puños, hago técnicas de relajación o en el trabajo. Me salgo en un lugar donde pueda estar unos tres minutos solo. O sea, me voy al baño, el baño nada más me subo tenito el cuello y hago lo mismo. O sea, nomás respiro y lo sigo haciendo. ¿Y le funciona o no le funciona? Sí, gracias a Dios sí. Qué bueno. Muchas gracias por participar. Eso, aplausos. Déjame la anterior, por favor, Tristín. Entonces, pero vamos a hacer lo mismo. Lo reconocemos, lo identificamos, lo ensayamos y después evaluamos los resultados. Aquí el señor que se me olvidó su nombre. ¿Ociel? ¿Ociel? A lo mejor él dice, yo lo reconozco porque me veo al espejo y estoy temblando. Y dijo, ya estoy estresado. Pero obviamente yo creo que también mucha gente se da cuenta cuando usted se enoja por lo que me dice que le sucede el tic y todo eso. ¿Alguien más que guste participar con la mano y que me cuente un poquito de cómo se estresa? Si no, hago lo del micrófono. Ándele. ¿Usted cómo se estresa? Depende. ¿Depende? ¡Ay! Vamos a empezar más despacito. ¿Cómo se llama? Edita Núñez. Depende de dónde esté y quién me estrese o por qué me estrese. Si es con mi jefa, por ejemplo, que tengo que guardar la compostura, se me ponen las orejas rojas, pero así impresionante. Entonces ya yo sé que se me está subiendo el calor y que me estoy estresando por lo que me está diciendo, entonces ya me suelto el pelo y me lo acomodo así como para que nadie me vea, ¿no? Entonces ya trato así como de que respira, no va a cambiar, ella es la jefa, ¿verdad? Así como que… Por mientras tanto, ¿verdad? Sí, sí, por mientras tanto y mi cerebro rápidamente busca qué contestar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es con mis alumnos, entonces de repente es así como que ¡Ay, hijitos de mi vida, cómo no son míos! Entonces, o sea, siento, te lo juro, siento el cuello así como que ¡Ah, la espalda se me hace más grande y todo! Entonces de repente depende, por eso te digo, ¿no? Depende que… Entonces, ¿saben qué? Salgan todos a correr y yo corro atrás de ustedes. Entonces me vuelvo lobo feroz inmediatamente y ya. Entonces volvemos y todos gritan y somos bien felices todos juntos y ya, se acabó el estrés, ¿no? Entonces depende mucho de qué sea y cómo sea. Gracias. Entonces usted lo reconoce, lo identifica, los corretea como lobos y todos felices al final. O sea, sí les funciona. Ok. Pásame la siguiente. Eso. Este, vuelvo un poquito al principio. Todos nos estresamos y todos tenemos herramientas para afrontar el estrés. El estrés es algo que viene con nosotros y nos va a acompañar toda la vida. Este, aquí les pongo otra diapositiva. Les pongo, por ejemplo, para explicar el estrés dentro de la familia, utilizamos las letras A, B, C, X. Antes de entrar aquí, me voy a regresar un poquito a la anterior. ¿La anterior diapositiva? Esa. El estrés no solo afecta a una persona. Si entendemos a la familia como un sistema donde lo que le ocurra a un miembro afecta a los demás, podremos entender cómo el estrés de una persona nos afectará a nosotros en diferentes grados. O sea, el estrés es como ripa, se contagia. Si uno lo tiene, los demás lo van a tener en menor o mayor grado. Ahora sí, dame la otra. Va. Eso. Y aquí sí les hablo de estas letras. La A, la B, la C y la X. A representa lo que nos causa estrés. Ya decían que el empleo, que encargarme trabajos a horas que no son adecuadas, o los niños también de repente cuando se portaban mal. Hay muchas cosas que nos pueden causar estrés. Ahí les ponía un ejemplo. Bueno, puede ser, por ejemplo, que mamá tuviera que salir de viaje, suponiendo que es mamá la que hace todo en el hogar. Que es mamá la que lava, la que plancha, la que cocina. Y aparte es mamá la que también trabaja. Entonces, supongamos que mamá y papá e hijos se quedan sin mamá, porque tiene que salir a un viaje. Entonces, a mejor papá se puede estresar, porque no está acostumbrado a llevar esas tareas. B, representa todo aquel recurso con lo que la familia cuenta para enfrentar la situación A, o sea, lo que nos causa estrés. Recursos, hay muchos. Siguiendo con el ejemplo, les ponía disponibilidad de los hermanos para que ahora el hermanito le tocó cuidar al hermano más chico, o le tocó ayudarle en la cocina, etcétera. O sea, explorar opciones. C, es la interpretación que la familia hace del acontecimiento. Aquí puede ser algo bueno, mamá se va, va a crecer en el trabajo, salió a divertirse, o lo pueden ver de una forma negativa. No, mi mamá se fue, ¿por qué se fue? ¿A dónde fue? Ok, etcétera. X, es la consecuencia al estrés, y esto pues va a depender en la medida de la interpretación que la familia le da pues a la letra C. Si es negativo, pues puede presentarse en forma de depresión, etcétera. Si es algo positivo, pues a lo mejor va a ser un crecimiento para la familia. Ponme la otra. Aquí está otra vez lo mismo, pero en bolitas. Al centro, el estrés. Pongámonos nosotros ahí en medio, a lo mejor cualquier situación que ustedes se puedan imaginar. Y a los lados tenemos pues la interpretación, abajito los recursos con los que contamos, y al lado izquierdo, viendo la pantalla, pues obviamente las consecuencias. Entonces el estrés depende mucho de la interpretación, o sea, del significado que nosotros le demos a las situaciones. No es lo mismo decir vaso medio lleno que vaso medio vacío. El circulito rojo, los recursos. Ahorro da igual que yo tenga el vaso medio lleno, pero tengo una jarra y lo puedo llenar y vaciar cuantas veces yo quiera. Y obviamente el circulito morado, pues las consecuencias. Y todo depende de nueva cuenta de la interpretación que le demos a los hechos. Pásenme la siguiente, por favor. Aquí les lanzo una pregunta. ¿Quién se puede estresar en la familia? Todos. Todos, absolutamente todos. Póngame la siguiente. Y ahí se los vuelvo a poner. El estrés como ripa. O sea, se puede dispersar. Si uno viene estresado, a lo mejor no, pues, el hermano llegó estresado de la escuela. Y como no le hizo caso a la mamá, la mamá se estresó y se fue a quejar con el papá. Entonces se fue como ripa. Todos vinieron a sufrir. Entonces cualquiera lo puede presentar. ¿En qué medida? Ya depende de las personas. O sea, de la interpretación que cada uno haga y de los recursos con los que cada uno cuente. Ahora, en casa, ¿quién cuida de los niños usualmente? La mamá. Entonces, cuando llega un niño con una condición especial, sea cualquier niño, hablamos ahorita un poquito más en general y especificando un poquito con una condición down, como es el tema aquí del congreso. Usualmente la familia se suele reorganizar y una de las primeras reorganizaciones que uno hace es asignar un cuidador. La mayoría de las veces, la mamá es la que cuida de los niños. Entonces, pues, se vuelve una importante fuente de estrés para la madre, aunque realmente, yo sé que ustedes van a decir, es la mejor experiencia, etcétera, pero yo estoy seguro que tendrán sus días de que a veces se cansan. O levántame la mano, quien no se ha cansado de repente. No todos, ¿verdad? Pásame a la siguiente. Voy a ir un poquito más rápido porque hay otra plática y no quiero mermar el tiempo del doctor. Entonces, a lo largo de ejercer este rol dentro de la familia, muchas veces el estado tanto físico como emocional se va a ver afectado. O sea, al estar cuidando mucho tiempo, nos va a afectar. Puede ser físicamente, me puede dar dolores de cabeza, me pueden dar palpitaciones, etcétera, o puede ser emocionalmente. Incluso la persona que cuida, pues va a verse limitada a sus actividades. A lo mejor antes salían como pareja, iban al cine, iban a reuniones, y ahora por estar cuidando, pues, ay, ya no puedo ir porque me tengo que quedar con mi niño. Entonces, el ejercer este rol, pues, es una carga importante a veces de estrés. Entonces, hablamos de qué ocasiona principalmente la aparición de estrés. Puede haber agotamiento, puede haber tensión, puede haber lo que ya comentábamos. Y aquí viene la pregunta. Pero, ok, yo sé identificarlo, yo sé reconocerlo. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con él? O sea, ¿cómo lo puedo disminuir? Les voy a hacer una última preguntita ya para ir terminando esto y darle oportunidad al doctor. ¿Alguien que pueda participar aquí? ¿Hago lo del micrófono? Eso. No, es la pregunta que está ahí, no creo que le voy a sacar algo nuevo. ¿Cómo creo que le podamos hacer? Bueno, en mi experiencia, y lo que usted dice tiene razón, si uno está estresado, toda la familia se estresa. Yo lo que hago es, ya me doy cuenta, me retiro, respiro profundo varias veces, reflexiono y te das cuenta que muchas veces, en mi caso, soy yo la que lo provoqué. Y pues sales ya, es muy difícil llegar y pedir perdón, ¿verdad? Pero por lo menos ya respiraste profundo, ya siento que me calmé y regreso. Sí puedo pedir disculpas, a veces me cuesta, me tardo un poquito más, pero es el respirar profundo y agarrar nuevo aire. Nuevo aire, ¿verdad? Gracias. Les voy a poner una última diapositiva porque es lo que quería dejarles. Regresame a la imagen. Ahí sé, dependiendo de donde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. De un lado, si contamos las figuritas, ¿cuántas tablitas tienen que ven? Cuatro. Y si nos vamos para el lado derecho, tres. Realmente, es la percepción a lo que nosotros nos enfrentamos. O sea, ya les decía del vaso medio lleno, vaso medio vacío. Pero si yo tengo la jarra para llenar el vaso, pues X. Me da igual si está medio lleno o medio vacío. Lo puedo llenar cuantas veces quiera. Pásame otra diapositiva. ¿O la otra? ¿Otra? Esta es la que quería dejar. El manejo adecuado del estrés depende en la medida de la interpretación. Entonces, hay que enseñarlos a reinterpretar. O sea, no siempre ver tres varas, sino pensar, ah, mejor pueden ser cuatro, ah, el vaso también puede estar medio lleno, ah, el vaso está a la mitad. Lo otro, a medida que aprendemos a reconocer aquellos recursos con los cuales contamos para manejar el estrés, pues lo podamos interpretar de una manera más positiva. Ya les decía, primero reconocerlo, después identificarlo, después ensayar soluciones y luego evaluar resultados. Soluciones hay muchas, hay que ser un poquito creativo con las ideas. Le voy a dar el micrófono a mi compañero, el doctor Félix Lascano, para que continúe un poquito con la plática con esto. Bueno, gracias al doctor, ha sido muy rápido y muy amable. Gracias. Ahora, comenzamos con la segunda parte. Les están entregando una documentación, que es unos ejercicios del doctor, del doctor Teófilo, para que hagan en casa. Son como unas pequeñas tareas. Ya sé que ustedes ante eso se van a estresar, pero ya les ha dicho el doctor cómo hacerlo, pero no, ya no te estreses, ya te han dicho cómo. El doctor Manuel les ha dicho cómo se tienen que defender de esas tareas. Y esas tareas hay que hacerlas, y por supuesto son un examen, quien suspenda vuelve otra vez. Bueno, les dejo con el doctor Félix, que va a ver la segunda parte, y después haremos el coloquio y las preguntas. Doctor, adelante. Sí, gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Realmente los felicito. Veo que muchos son padres de familia, maestros, psicólogos, y otros profesionales de la salud. El que ustedes pongan interés en esto, pues ya vamos de ganancia, porque realmente de ahí es donde inicia el manejo de los problemas que pudiéramos tener en un momento determinado. Vemos aquí, el primer enunciado aquí, es que las familias con síndrome Down, o sea que tienen un miembro con síndrome Down, no son diferentes a otras familias cuando el niño nace. Inclusive a veces pues no lo esperamos o ahora se cuenta con tecnología en la cual podemos ya estarlo esperando. Los niños con síndrome Down muestran gran variedad, gran diferencia de individuales en términos de sus capacidades cognitivas, sociales, físicas, de salud y de personalidad. O sea, no todos los niños son iguales. Los coeficientes intelectuales en los niños con síndrome Down va desde 20, que sería uno muy bajo, o hasta 100 con una media de 50. Pero ustedes pueden observar que en una población normal, entre comillas, la media es de 60 puntos. o sea que podemos tener niños con síndrome Down y que tengan 50, 40, por eso muchos se destacan en sus actividades y pueden competir con sus compañeros y llevar una vida normal como cualquier otra persona, desde luego con alguna diferencia mínima. También encontramos diferencias en el temperamento, en los primeros años de la niñez, similares a aquellas encontradas en las distribuciones normales, pero con más niños que muestran una conducta apagada y pasiva y sobre un 70% que son relativamente fáciles de manejar e interactuar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros buscamos el apoyo profesional y participa toda la familia, pues podemos salir adelante. Sin embargo, de 25 a un 30% tenían temperamentos difíciles, tendencias a ser inquietos y excitables, siendo difícil de manejar. alguno pudiera identificarse con este grupo y batallar un poquito más que el resto, sin embargo, tiene solución también, buscando la ayuda apropiada. En la familia normal, entre comillas, entre comillas, así como su nombre lo expresa, con hijos adolescentes, estos van adquiriendo independencia con el paso del tiempo, mientras en las familias con un adolescente con síndrome de Down, su desarrollo es más lento, o sea, hay que darle su tiempo, hay que tenerle paciencia, hay que buscar estrategias que nos puedan facilitar el desarrollo. Aunado a problemas de aprendizaje, se vuelve más dependientes, con una tendencia al aislamiento y los problemas de conducta están significativamente relacionados con contactos sociales y amistades reducidas. O sea, en ese momento, el adolescente como que se retrae, como que no le gusta la convivencia y ahí pues nos está haciendo un foco de atención y poder usar todos nuestros recursos para poderle ayudar. Así como también aquellos que presentan enfermedades frecuentes como infecciones o muchos de ellos requieren hospitalizaciones, enfermedades crónicas, lesiones, tienen mayores efectos negativos desde luego en la familia, esto puede conducir a una sobreprotección de los padres y a un incremento en la dependencia del niño. Desde luego que cuando el niño se adapta mejor y tiene menos problemas de salud, pues le es más fácil adaptarse e irse desarrollando. A través de los años, la proporción de familias de padre y madre soltero, o sea que se queda uno u otro solo, se incrementó de un 4 a un 15 por ciento y esto lo podemos equiparar con la población general que es de un 20 por ciento, o sea hay similitud en la estadística. La madre por lo general no trabaja para dedicarse al cuidado de su hijo, como habíamos comentado ya en la plática anterior, pues por lo general es quien está al pendiente de él y quien le dedica más tiempo, sin embargo también se ve que el padre puede estar al cargo del mismo. Los padres presentan mayores niveles de estrés que la madre, teniendo estos mayor probabilidad de presentar problemas de adaptación, me refiero al padre, con un sentimiento de paternidad insatisfecha porque el niño tiene síndrome de Down, él siente que no procreó lo que él esperaba y a lo mejor eso le causa un poco de frustración, sin embargo con ayuda apropiada puede salir adelante. Los hermanos de un niño con síndrome de Down pueden reaccionar de diferente manera, que va desde una adaptación positiva en un 80 por ciento de los casos, o sea en la gran mayoría se adaptan y colaboran los hermanos, participan en las tareas, en la solución de problemas, o la desadaptación presentando problemas emocionales y de comportamiento por el estrés, siendo determinante las relaciones familiares, o sea el sistema de la familia interactúa de una forma importante y no nada más repercute en el enfermo, sino en todo su entorno y de la participación o no de los mismos va a depender de la salud familiar. El afrontamiento de las situaciones y el fomento de las relaciones familiares en las que juegan un papel importante los padres, en particular la madre que fomenta responsabilidades y roles a desempeñar en la dinámica familiar, fomentando una adaptación positiva, o sea la madre es el director de orquesta, es que va a asignar quien lo ayuda en llevarlo al colegio, en ayudarle a la vestimenta, a asiarse, a que sea independiente, de acuerdo a las facultades de cada uno de ellos. Las primeras investigaciones sobre las familias con niños con discapacidad reflejan un modelo patológico en el que asumían automáticamente que las familias sufrían como consecuencia del niño y en realidad sólo buscaban resultados negativos, o sea había un sesgo y no se buscaba una solución que les pudiera ayudar. En la actualidad se ha adoptado un modelo transaccional de familia como sistema y se combina con una teoría cognitiva sobre estrés y afrontamiento, o sea hay un estrés, hay un estímulo que desencadena ese estrés y hay que afrontarlo. Esta aproximación sostiene que cualquier evento estresante, como la discapacidad de un miembro en la familia, tendrá diferentes significados y efectos para cada individuo. El efecto potencial será el resultado de la utilización de los recursos, tales como los físicos, la salud, la energía y el vigor que cada uno de los miembros de la familia puedan disfrutar y aplicarlos en la solución del problema. Utilitarios como financieros, alojamiento, empleo, sociales, redes sociales, sistemas de apoyo, psicológico, sistema de creencias, habilidades para resolver problemas y personalidad, la falta de recursos para afrontar una situación incrementa el estrés de la familia. Las estrategias de afrontamiento van encaminadas a reducir la tensión y el estrés. Centrándose en los problemas emocionales, con estrategias pasivas, en el cual se interviene poco, como el pensamiento esperanzador, creemos, estamos esperanzados a que el problema desaparezca por obra mágica, así como la estrategia estoica, no dando importancia al problema, lo minimizamos o bien a través de estrategias activas, por ejemplo, la solución de problemas, se identifica el problema que tenemos y vemos la manera, los recursos con que se cuentan para poderlo resolver. Hay una neumotecnia o una regla que nos ayuda, que nosotros la conocemos como SCREAM y es la letra inicial de cada uno de los recursos, la S correspondería a recursos sociales, los grupos, así como ustedes, que se pueden juntar, platicar sus experiencias, cómo lo han resuelto, culturales, en los cuales interviene la preparación de cada uno de ustedes, la religión, que puedan tener cada uno de ellos, a aquella persona que es creyente, pues es un recurso que le ayuda a salir adelante. La siguiente es la E de económicos, desde luego implica gastos, consultas, equipos especiales, entrevistas, educación especial y educativos, mientras más educación tenga, pues más recursos va a adquirir y va a poder salir adelante. Y la M corresponde a los recursos médicos, a veces tenemos el recurso médico muy cercano y no es utilizado, y entonces eso nos pudiera dar una idea de que si utilizamos todos estos recursos, podemos salir adelante en caso de un problema de este tipo. ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario? O pueden irlas elaborando y al momento del panel de expertos. Sería bueno que vayamos pensando en las preguntas. Acaba de decir el doctor que tenemos recursos y uno de los recursos que ha dicho que tenemos recursos médicos, pues tenemos aquí un grupo de recursos médicos, no perdamos los recursos, perder una oportunidad de preguntar. Tanto más tonto es una persona cuanto menos pregunta. Hay que enseñar a los hijos a preguntar. Entonces atrevámonos, después que termine el doctor, a preguntar, porque es un recurso, ha dicho él, en los recursos médicos. Y tenemos un grupo de médicos. Vamos a estrujarles como a un limón y sacarles todo lo que saben. Preparemos las preguntas para después. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Como habíamos comentado, nosotros somos parte del grupo de medicina familiar del hospital universitario, la consulta 26. Y entonces hacemos una técnica que se llama trabajo con familias, donde seleccionamos aquellas familias que requieran algún apoyo. Y en este caso sería la atención de la familia con un hijo especial. Como había mencionado, el estrés, el tener un hijo con discapacidad representa una crisis no esperada, una crisis accidental. Entonces, este tipo de crisis es continua o permanente y afecta directamente, desde luego, a quien la padece y afecta indirectamente al resto de la familia. El efecto o el impacto familiar depende, primero que nada, de los cambios en las funciones familiares, o sea, los cambios de actividades, qué dejaron de hacer, qué hacen ahora, qué antes no hacían. Desde luego, quizá es una familia nuclear que acaba de tener a su bebé, pues desde luego, que ahora va a implicar una serie de tareas que cada uno deberá de realizar y sobre todo, si acaso tiene un hijo especial. Estilos de respuesta de la familia, un clima emocional, conflictos emergentes y desorganización familiar. Todo esto se puede presentar como respuesta en la familia. En el caso del clima emocional, el impacto o choque, muchas personas o la gran mayoría pasan por las etapas de negarlo, de que no, 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 esto no es y a lo mejor se confundió el doctor y el diagnóstico no es apropiado o bien llega la ira o enojo, ¿por qué? ¿por qué a mí y no a otros? Si aquel es así, guasá, y yo soy así, así, cumplo con todo, etcétera. Todas estas etapas las van resolviendo, van pasando de una etapa a otra y viene la de tristeza o depresión, en la cual ya una vez, como dicen, que nos cae el 20, que aceptamos el problema y entonces puede haber tristeza o depresión, que es un proceso normal, es patológico cuando esto se prolonga y nos evita resolver la situación, hasta que ya la aceptamos y empezamos a negociar y ver qué es lo que podemos hacer con la misma, entonces cuando ya se supera todo este impacto emocional y tomamos cartas en el asunto. Los conflictos emergentes, puede haber problemas intrafamiliares, extrafamiliares o bien tendencia a accidentes porque anda la gente distraída y no está concentrada en lo que debería de hacer. La desorganización familiar, de acuerdo a los límites, por ejemplo, puede haber una familia desligada que sus límites son muy rígidos o una familia aglutinada con límites difusos o familia con un funcionamiento adecuado, con límites claros, que eso sería lo esperado, lo mejor. La desorganización familiar, de acuerdo al tipo de relaciones interpersonales, puede haber tendencia al aislamiento familiar, que es cuando hay límites rígidos, o tendencia a la intromisión excesiva, que esos están difusos, o la tendencia a las relaciones de respeto y orientadas a las tareas, límites claros, que es lo que fuera lo ideal. Las técnicas que utilizamos en el Departamento de Medicina Familiar es facilitar la asimilación del impacto, hay máxima disponibilidad para acompañar, escuchar, facilitar la expresión afectiva, respetar los tiempos, las características de enfrentamiento, es diferente una persona a otra en cuanto a la resolución del problema y los elementos o recursos que está utilizando. Promover la diferenciación individual en cuanto a los sentimientos, pensamientos y acciones. Algunas personas son más rápidas que otros para asimilarlo y entonces hay que darles su tiempo. Promover la diferenciación familiar, el yo, tú, nosotros. Ofrecer educación en base a preguntas y dudas que la familia exprese. y facilitar la formación e integración de grupos, personas con problemas similares. Esto enriquece mucho porque vemos que si hay una luz al final del túnel y que algo que ustedes creían que no era posible, lo fue y se transmiten, se comunican mutuamente el cómo lo resolvieron. Facilitar y promover la relación conyugal con el resto de los integrantes de la familia. Siempre es bueno la comunicación y un director de orquesta que esté encargando tareas, roles de cada uno de los miembros. Facilitar las habilidades de comunicación y negociación en la familia. Alentar y promover los proyectos personales. O sea, acuérdense de que el cuidador es una persona, tiene sus proyectos, desde luego que va a estar atento, va a estar al pendiente, pero también no debe descuidar su entorno y sus pendientes que tiene algunas metas objetivos en la vida. Alentar y promover proyectos personales que había mencionado. sugerir atención y consulta para el resto de los integrantes de la familia, sobre todo aquellos que son sintomáticos. O sea, no nada más se ve al caso índice, al caso de enfermedad, sino toda la familia, aunque esté sana el resto de la familia, acuden al consultorio de medicina familiar para ver la dinámica que se está desempeñando dentro del núcleo familiar. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a pasar ya a la... Gracias por el tiempo bien organizado. Saben ustedes que una de las cosas que nos genera más estrés es el tiempo que se nos escapa. Y han dominado muy bien el tiempo a los doctores, por lo tanto, no nos han generado estrés. Porque a las cinco tenemos que salir de aquí sin estrés. Porque hay que vaciar la sala porque vienen otros. Por lo tanto, voy a pedir a los doctores que suban. Ellos van a tener un micrófono para poder responder. Ustedes van a preguntar lo que deseen. Yo pediría que la pregunta sea corta, que sea concreta, que no hagamos un discurso, una plática, como dicen ustedes, sino preguntemos algo que nos afecte, algo que nos sirva a todos, algo que nos interese para que los doctores respondan. De esa manera, estaremos usando un recurso. termino simplemente diciendo que no, ustedes procuren no tener dudas. Yo como psicólogo especializado en temas de bienestar, les digo que las dudas generan mucho miedo, mucha inseguridad. Y las dudas generan a veces estrés. No sé si, no sé si va a ocurrir. Aprovechen a preguntar a los doctores porque ellos les van a suavizar la duda y vivir con dudas es muy estresante. Lo puedes entender, vivir con la duda de si mi pareja me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere. Eso genera estrés. Uno no puede vivir mucho tiempo con estrés. Por lo tanto, si tienen ustedes dudas, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? Tengo un hijo, un hermano, un sobrino, un primo con discapacidad intelectual, está creciendo, está cambiando, no sé cómo responder. Ellos han dicho, el estrés es que no sé cómo responder. Preguntemos a los doctores. Sin más, ellos tienen un micrófono, yo voy a ser de moderador y voy a pasar el micrófono a quien levante la mano y quiera plantear una pregunta. Miren por dónde la pregunta, la plantea el de la última fila, tengo que ir hasta allá. Me genera estrés. ¿Por qué no se adelanta? A ver, el de la última fila. Buenas tardes. Yo tengo un niño de seis años y trato de integrarlo en las actividades que hacemos en la casa, sobre todo entre él y yo. Cocinar, no sé, usar la computadora, o cosas así. Pero cuando aprende algo nuevo, él tiene la tendencia a explorarlo de la manera que él cree que es la mejor. Entonces, no permite que yo le diga, hazlo de esta forma y reacciona un poquito brusco. Y a veces, me espero a que se le pase ya, pero se tarda mucho. Y no sé si, a veces yo le digo y me dice la gente, déjalo, no entiende. Cuando yo le digo, no se hace así, espérate, se hace de esta manera. No sé, no sé cuál sería la mejor estrategia para… Algún día, algún día aprenderemos a aprender. Déjalo solo. Todos los caminos conducen a Roma. Y no hay un solo camino para encontrar que una cosa funcione bien. Entonces, tu hijo, qué bueno que se niega a seguir tus indicaciones y qué bueno que sigue curioseando porque la curiosidad es la madre del aprendizaje y es lo que nos conduce a aprender cosas diferentes y algunas veces mejores que las anteriores. Entonces, déjalo, si te va a echar a perder la computadora, pues ya le comprarás otra. Pero lo importante es que va a aprender que así como él decía, no se hace. Y en el mejor de los casos, hasta la mejor nos enseña a usarla mejor. Muchas gracias y muy claro. Gracias. Gracias al doctor. Ven que esa pregunta puede servir para todos porque todos tendemos a hacer las cosas como queremos nosotros. Y no ayudamos a crecer a otra persona si hacemos siempre las cosas por ella. Ayudamos cuando le posibilitamos que haga por ella misma, aun prescindiendo de mí, como ha dicho el doctor. Si lo hace como tú lo haces, estás aminorando, apocando, no dejándole crecer. Y crecer es cambiar. Muy clara la respuesta. Otra persona. Buenas tardes. Miren, yo también tengo un niño de seis años y a mí siempre me ha estresado el no saber o no entender o comprender por qué cuando el niño se cae, se lastima, no llora. hace poco un niño de su edad más o menos lo mordió, le sacó sangre, se le veía así la mordida y el niño no lloró. Entonces yo le decía pero qué te hizo y nomás me miraba y como que quería llorar pero no soltaba el llanto y siempre que se lastima, se quema o se corta, no llora, no sé qué. Entonces yo siempre me he preguntado cuántas veces en la noche le ha dolido el oído y no me doy cuenta porque no expresa su dolor, es lo que yo quisiera saber, o sea, qué hacer para darme cuenta yo del sufrimiento. Bien, yo creo que aquí lo hemos visto en los talleres, en el taller de ayer también, existe la tendencia a pensar que muchas de las cosas que pasan en los niños se deben a su condición, down, y la verdad de las cosas es que los niños son diferentes y lo han expresado ustedes, lo han expresado los ponentes, lo hemos visto, lo sabemos nosotros que somos padres y tenemos esa tendencia a decir, bueno, si el niño se pega y no llora, o sea, es anormal y vemos que hay niños que son regulares, niños que no tienen ninguna otra condición que también se comportan igual. Yo creo que aquí la única, la situación que hay que ver es que realmente esa condición especial del niño no lo hace diferente, ni hay un patrón de comportamiento que diga el niño se tiene que comportar así y si no llora es que es anormal, algo le está pasando. Yo creo que como padres nosotros siempre tratamos de tener la atención en los hijos y ver que no suceda algo diferente, vamos, que represente un daño para la salud, pero hay una serie de situaciones en donde uno tiene que ser un poquito flexible, vamos, en la situación y no atribuirle que es precisamente esa condición. Puede ser que este niño sea diferente y quizás a lo mejor tienen algún otro niño que sea regular que haga exactamente lo mismo, un vecino, etcétera, pero no lo ven, no lo ven porque precisamente lo focalizan en su condición. Yo creo que aquí hay que tener, no hay ninguna, yo les puedo decir como médico, no hay ninguna situación clínica que pudiera atribuirse a eso, decir, bueno, no llora porque es una situación patológica, absolutamente, yo creo que ahí es cuestión de ver que hay una diferencia en la forma de ser el niño y bueno, esperar un poco más. Una de las cosas que también veíamos ayer en los talleres es como a veces uno piensa que las cosas deben ser categóricas y si yo soy así ya no va a cambiar, esto es una situación muy dinámica conforme van creciendo los niños y ustedes como padres los que tienen niños con esa condición van interactuando con ellos, van teniendo diferente forma de tratarlos y van aprendiendo, es una cuestión de aprendizaje a lo largo del tiempo. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia en ese sentido y no tratar de etiquetar esto como una patología, eso es algo que yo creo que habría que puntualizar. Por ejemplo, en la consulta diaria a veces nos llama la atención niños que les ponen una inyección y no lloran y la gran mayoría nomás con ver la jeringa, la vacuna, no, no, no. Entonces, es algo aplicable, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bueno que se informen y preguntar o ver alguna lectura, sin embargo, tratar de no llevar al extremo esa preocupación porque realmente es como cualquier otra persona que tiene un umbral para el dolor que pues lo resiste en ese caso. Yo quiero hacerte una pregunta a la que hizo la pregunta. ¿Se te queda viendo el niño? ¿Se te queda viendo el niño? Entonces, el niño le duele mucho tu dolor, por eso se aguanta su dolor. Mira, qué claro el doctor, qué claro, qué claro. Por ahora, está demostrándose que son los niños muy listos, más de lo que pensamos, y que tiene usted un niño muy valiente, qué suerte. Yo que soy español diría, ese sí es un macho mexicano. Bueno, oye. Vale. Buenas tardes. Yo tengo un niño con síndrome de don de cuatro años y desde los tres meses en mi casa, mis hermanos y mis papás, cuando se ríen, tienden a reírse muy alto, muy fuerte, y él desde esa edad empezó a llorar. Hasta la fecha no podemos estar en una fiesta porque el show ya, él nada más oye la presentación del show y ya está, entró en un estado de histeria. No puedo oír la música muy alto a pesar de que es un niño que trae la música en la sangre. No puedo estar en lugares muy ruidosos y aparte tengo un niño que es completamente sano. Entonces, a mí me estresa que él se estrese así y no poder ayudarlo porque ya intenté todas las técnicas desde hablar con él, desde antes de salir a la fiesta o al lugar, platicar con él y decirle qué es lo que yo espero de él, que se porte bien, porque pues su hermanito no tiene la culpa porque a él sí le gusta el show. Entonces, a veces hemos tenido que salirnos de la fiesta o del lugar y pues ninguno de los dos disfruta. Entonces, yo quiero, la pregunta es qué podemos hacer o qué técnica podemos utilizar para ayudarle al niño con, en este caso a mi hijo, a controlar su estrés y tampoco yo estresarme tanto porque ahorita sí estamos ya en una situación de que ya no vamos a ninguna fiesta porque el niño se estresa o entra en un estado de histeria que a mí me estresa mucho y el otro niño se pone a llorar. Mira, hay dos cosas que yo creo que habría que reflexionar. La primera es la hipersensibilidad auditiva. Los niños con síndrome de Down son muy sensibles y puede ser que oiga de más, oiga mucho. Eso le va a provocar sobre todo los ruidos estridentes, agudos, graves, pero fuertes, le van a causar molestia dolorosa porque no deja de ser sensibilidad. Hay que hacerle algunos estudios como audiometrías, pero lo ideal es que se consulte con un otorrino, laringólogo, especialista en oído, en audición para que descarte eso. Y la otra cosa es una cuestión aprendida, como lo que hablábamos ahorita del niño que le duele el dolor de la mamá. Es una característica aprendida asociada al ruido fuerte cuando probablemente él estaba tranquilo en las primeras experiencias que tuvo. Entonces, hay varias técnicas que se pueden usar, pero ameritan consulta, pero alguna de ellas es que, por ejemplo, de manera progresiva y a nivel individual, empieces a reír con él y llevándolo a tonos cada vez un poquito más altos, asociándolo con hacerle cosquillitas o algún tipo de caricia que le agrade al niño para que cambie el significado, como decían ahorita los doctores, de la experiencia. Entonces, mucho de esto es aprendido, es conductual y es crónico, pero tiene que trabajarse con una asesoría de un profesional de modificación de técnicas de conductas. Lo que a mí me extraña mucho es que yo sí puedo cantar a cualquier nivel y él está feliz. Yo sí me puedo reír. Pero tú eres la mamá, preciosa. Pero con cualquier otra persona él ya entró en ese estado. A ti tu hijo te va a aguantar lo que quieras. A ti te aguanta lo que quieras. Hola, buenas tardes. Yo tengo un pequeñito de tres años con síndrome. Tengo otros dos más grandes, una niña de seis y el niño de ocho. En especial, con la niña de seis, como que el celito, no sé, cuando va a hacer un berrinche lo hace con ella. Si le va a aventar la comida, se la avienta a ella. Él le hace el pleito. Y la niña, por ser sanduichito, como que se queda callada, se aguanta. Y ahí lo que me genera estrés es que no sé hasta qué punto le llamo la atención al niño o le digo a la niña no le hagas nada, ella se va a acostumbrar a que su hermanito le tiene que aguantar, va a aguantar todo o le llamo la atención al niño y al rato va a ver en mí la figura que lo regaña, el que llega y le habla fuerte, le almanazo. O sea, encontrar ese equilibrio es lo que me genera estrés. Pues ahí va a tener que hacer la corrección porque lo hemos estado revisando en los talleres, realmente tiene que poner los límites. Puede trabajar la tolerancia con su hija, pero se va el niño a acostumbrar a que así va a ser la dinámica ya para siempre y que él puede hacer lo que quiera afectando a la otra, a la hermanita. Entonces va a tener que llamar la atención. No tiene que… Aquí hay dos situaciones, una el llamarle la atención y otra el temor a que lo identifique con el padre enérgico o drástico o malo, pero tampoco puede ser el padre pasalón porque también tiene otra hija y también ella merece el respeto de su hermano. Entonces aquí va a tener que irle poniendo el límite al niño con paciencia, con tolerancia, con también flexibilidad por parte de su otra, de su hermanita para que pueda hacer no un cambio de la primera vez que ya no le va a pegar o que usted vaya a hacer algo violento con el niño, hay que írselo explicando y ser paciente, pero en la medida que esto sea constante, pues el niño aprenderá a ya no terminar la acción negativa con su hermana, ¿verdad? Y con respecto a la señorita de aquí, que ella sí puede cantar y que ahí no le dice nada el niño, bueno, esto entonces habla de una tendencia en que es algo ahí en la interacción más que en la impersensibilidad del niño, por una parte es positivo porque entonces no es orgánico, entonces ahí lo que tendrían que ver es platicar con algunos profesionales de la salud la interacción, cómo poder modificarla, ya el doctor le daba algunas estrategias de ir poco a poco, ir subiendo el tono para que ya no vaya asociando una situación negativa y sino una situación alegre y pueda tolerar música porque al rato va a ser un adolescente que va a ir a fiestas y tiene que aprender que es el otro taller que sigue la socialización del niño en su etapa de desarrollo. Y la otra cosa es que vayas a inscribirte a La Voz México. Buenas tardes, mi nombre es Isabel y a mí me sucede casi lo mismo que el señor que acaba de participar, yo me estreso por el estrés de los demás y está la figura de los hermanos que no siempre figuran en el escenario, pero a mí me estresa mucho que mis hijas que son más pequeñas que el mayor que es el que tiene síndrome de Down, se estresan. Entonces, de repente yo me siento en medio del escenario mi hijo haciendo cosas que a las chicas les estresa y las chicas, bueno, una de ellas en una ocasión me dijo, mamá, estoy harta de tener un hermano con síndrome de Down que tiene derecho a manifestarlo y a que alguien la escuche, ¿verdad? En ese momento para mí mi respuesta fue tienes derecho a molestarte, a estar harta, a estar cansada, pero tienes que saber a quién se lo dices y en qué momento lo dices, ¿verdad? Eso a ti te corresponde aprenderlo. Entonces, a mí me estresa mucho que no cumpla mi hijo las expectativas de la gente que lo rodea, como mis hijas principalmente, ¿verdad? Que tienen derecho a expresarse y eso es lo que a mí principalmente me estresa. ¿Cómo lo puedo manejar con mis hijas que también tienen derecho a sentir y a decir? Yo creo, Isabel, que hiciste lo correcto, le dijiste lo correcto y la apoyaste. Yo creo que tienes que dejar un poco a tu hijo con Down y convivir más con tus hijas. Irte a alguna plaza allá en Occidente, dar la vuelta, irte a comer una nieve, ir a caminar con ellas, platicar con ellas y cuando regreses convivan con el hermano y el hijo con síndrome de Down. Tus hijos te están gritando que quieren tiempo tuyo. No es el hermano, es a ti a la que te están gritando. Entonces, tenemos que ser papá de todos los hijos y yo creo que algunas estrategias como las que te digo pudieran ayudar. Todo lo demás lo estás manejando bien. Les estás diciendo que pues ahí está el hermano, les está diciendo que el hermano no se va a ir. Tenemos que aprender a convivir con él, pero hay que convivir más con tus hijas sin su hermano. Fíjense que esto nos hace reflexionar sobre algo y vamos, los términos significan, tienen un significado y a veces actuamos con base en ese significado. Vean ustedes cómo a los niños con síndrome de Down se les llama niños especiales y vamos que los tratan de una manera especial y a veces eso no es tan bueno como lo estamos viendo. Es decir, tienen que tratarlos como los demás hijos y entonces en el momento en que los llaman yo tengo un niño especial lo tratan de esa manera de forma especial y entonces ahí tenemos la respuesta de cómo los demás están reaccionando porque los tratan diferente, obviamente mejor porque lo consideran especial. Y fíjense cómo ese término que realmente uno diría bueno, está bien hacerlo así, cómo nos empieza a dar guerra. Yo creo que hay que reflexionar con respecto a esto de realmente cómo conducirse con el resto de los hijos y cómo en un momento dado es conveniente considerarlo como un hijo más, como todos los demás. Sí, recordamos de la directora de orquesta que está realizando ese papel usted y de buscar los recursos existentes. Por ejemplo, cuando una persona anda atrasada de su funcionamiento intestinal, se le pone una lavativa, el término coloquial, un enema que decimos los médicos. Entonces, igual emocionalmente si usted acude a su recurso médico, en este caso el médico familiar o el psicólogo o el terapeuta familiar y entonces va a acudir la familia y esa catarsis que va a tener su hija que ya la tuvo con usted pero la va a tener con un facultativo, eso va a ser el inicio del tratamiento, del manejo en que así como el intestino se evacuó, así la tensión que traía la expulsa y ya va a sentir un bienestar y luego definitivamente en las técnicas se les va a dar una serie de tareas a cada uno de los miembros y eso les va a ayudar. Gracias.